La Consejería de Fomento a Articulación del Territorio Vivienda construirá una promoción de 38 viviendas protegidas en régimen de alquiler en Utrera. Así lo ha anunciado el delegado del Gobierno de la Junta en Sevilla y la directora general de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. Esta actuación cuenta con una inversión de 5,8 millones de euros, de los que cerca de 4 millones serán financiados con fondos propios de la Junta de Andalucía, mientras que el resto se sufragará a través del plan Ecovivienda. Para el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, la intención de la Junta es ampliar el parque residencial en una ciudad como Utrera, donde se ha detectado una creciente demanda de vivienda protegida. Es una apuesta importante, pues a nadie se le escapa que hace 16 años que no existe una promoción pública de viviendas en Utrera, que vamos a seguir ahondando en los compromisos y en aquellas demandas como en esta necesidad de este tipo de viviendas, de viviendas protegidas, de viviendas en este caso para alquiler, cuyos inquilinos van a salir del registro de demandantes que tiene el propio Ayuntamiento de Utrera y que esto es fruto de una colaboración, de un diálogo permanente y sobre todo de asumir unos compromisos. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando y por tanto vamos a seguir amenazos a conseguir viniendo a Utrera. Susana Cañuelas ha andado en el trabajo que en los últimos cinco años se ha realizado desde el Gobierno de la Junta para llenar el camino tanto a los prometores públicos y privados en la construcción de viviendas. Y en el caso concreto de Abra se traduce en el impulso de nuevas promociones como las que se han emprendido ya en Sevilla Capital y ahora se extienden a la provincia. Para nosotros desde la Junta de Andalucía ha sido imprescindible poner de verdad en marcha las políticas de vivienda. Si bien nos hemos encontrado cuando llegamos a la legislatura anterior con unas grandísimas necesidades de las que el delegado del Gobierno es gran conocedor y aquí en Utrera tenéis la alegría de la visita de ayer, pero es cierto que la vivienda hoy en día es una demanda importantísima y en esta ciudad de Utrera con su dimensión, con su importancia dentro de la provincia de Sevilla era imprescindible que estuviéramos desde la Junta de Andalucía, desde la Consejería de Fomento. Es por eso que esta inversión de casi 6 millones, 5,8 millones de euros, vamos a procurar que sea lo antes posible. La directora general de Abra ha descrito las condiciones de esta promoción que se ubicaran en un suelo residencial de titularidad de la Junta de Andalucía en el sector de los ruedos de Consolación. Decirles que es una gran satisfacción poder dar término a lo que, bueno, pues ya lo ha descrito el alcalde, se tendría que haber hecho hace mucho tiempo, pero finalmente estamos aquí hoy en un día en el que estamos muy contentos, pues decirles que vamos a tener por fin todo este grupo de nuevas viviendas. Por su parte, el alcalde de Utrera ha subrayado la necesidad de vivienda que hay en Utrera, ya que en los últimos ocho años no se han hecho ninguna. Es que traigan estas noticias formidables de la promoción de la construcción de estas viviendas, que ya digo, los detalles los va a dar Susana, pues nos tiene que llenar de satisfacción. Es cierto que nos quedará, pues mucho camino por andar, ¿no? El proverbio este oriental que dice que un camino de 10.000 viviendas, pues comienza por un solo paso. Y yo creo que en estos días, gracias a la colaboración de la Junta de Andalucía, gracias al compromiso de la Administración Autonómica con el pueblo de Utrera y con las clases más necesidades, pues creo que hemos dado, yo diría que unos cuantos pasitos hacia adelante. Por lo tanto, reitero una vez más el agradecimiento a esta colaboración, colaboración que va a representar una inversión cercana a los seis millones de euros, seis millones de euros con recursos.